Se hace necesaria una línea de investigación que aborde las bibliotecas y la bibliotecología de Abdayala porque es importante generar diálogos entre diferentes voces, diversas miradas y las múltiples posibilidades de ser y habitar los territorios. Abordar el conocimiento desde el sur global nos obliga a deconstruir las miradas hegemónicas y darle lugar a los pueblos que han sido silenciados. Además, es la oportunidad de integrar diferentes disciplinas que se nutren de la bibliotecología y que a la vez aportan a las diferentes lecturas del ser humano y las formas de relacionarse con todas las posibilidades de vida en el planeta.